Hola, hola, amante del OpenSoft. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoft. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar una solución para desarrollar para Android. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Android es el sistema operativo de los teléfonos inteligentes de Alphabet o Google, como le quieras llamar. Y es la solución, yo diría que oficial para desarrollo. Es decir, Ubuntu, perdón, Android Studio. Bien, vamos a verlo entonces. Yo te lo voy a mostrar en una máquina virtual, pero la instalación es la misma. sea física o virtual. Aquí tenemos un equipo con Ubuntu de stock. En su última versión, la 2204 LTS. Esta solución te debe funcionar para la anterior LTS también. Es decir, para la focal Foxa 20.04 LTS. Además de, también te debe funcionar para Linux Mint. Bien, entonces, te voy a mostrar tres posibles formas de instalar Android Studio. La página oficial de este proyecto, por cierto, te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. Y es developer.android.com Vemos que es un IDE que es multiplataforma. Está para Windows, para MacOS y, por supuesto, también para GNU Linux. Bien, la última versión en este momento es la 2021.2.1, patch 1. Bien, y en este caso únicamente está para 64 bit. Bien, si venimos aquí al botón de descargas o download. Bien, vemos que, como te comentaba, tiene paquetes para Windows, para MacOS, para Mac, pero para arquitectura ARM. Para Linux y también para Chrome OS. También encontramos otros paquetes, pero hoy, en este video, solamente nos vamos a centrar en el IDE. En el ambiente de desarrollo. Bien, entonces, la primera forma que te voy a mostrar de cómo instalarlo es por medio del PPA o repositorio oficial. Bien, vamos a utilizar terminal, pero si me sigues, no tienes por qué equivocarte. Bien, entonces, vamos a minimizar aquí y nos vamos a abrir nuestra terminal. Bien, en este caso, aquí la tenemos. Le voy a aumentar el tamaño al tipo de letra para que lo veas mejor. Bien, ahí está. Bueno, lo primero que requerimos es tener Java instalado para poder agregar el repositorio. Ahora, la sugerencia es que tengamos la última versión del OpenJDK instalado. ¿Cómo sabemos cuál es la última versión? Para eso tenemos un comando sudo, porque requerimos privilegios. Aquí le ponemos APT search y aquí le ponemos OpenJDK. OpenJDK. Bien, presionamos Enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Y nos debe salir un listado. Bueno, Open. Si lo escribimos bien. Bien, aquí está. Nos debe salir un listado de paquetes que concuerdan con esa búsqueda. En este caso, el que necesitamos es la última versión de OpenJDK. Bien, pero la versión esta sería. Este sería uno de los paquetes OpenJDK. Bien, pero vamos a venir. Vamos a buscar bien. Porque aquí está. Aquí está. Esta es la última versión en este momento. La versión 18. Tenemos versión 8, versión 18, versión 17, 11. Y bueno, la idea es instalar la última versión. Así que vamos a subir el listado. Bien. Y este es el que vamos a instalar. Bien. Así que ahora lo siguiente, ahora que ya lo encontramos, es ejecutar un sudo apt install openjdk 18.jdk. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Bien. Presionamos Enter. Va a descargar e instalar también una serie de dependencias. Presionamos Enter para que tome el sí. Aquí se descarga e instalar e instalar. Son relativamente pequeños todos estos paquetes. Bueno, no tan pequeños. 272 megas. Ya depende de tu velocidad de conexión a internet. Y aquí los descargó. Los está instalando. Esperamos a que termine. Bien. Y ahora que termine de instalar todo. Que como puedes ver, no ha dado ningún error. Debe instalar sin ningún problema. Por supuesto, necesitamos estar conectados a internet. Aquí ya lo descargó. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Agregar el repositorio oficial. Que también te lo estoy dejando. El enlace aquí en la descripción del video. Bien. Aquí tenemos esta página. Donde básicamente nos muestra. Cuál es el PPA o repositorio oficial. Bien. Copiamos esta primera línea. Bien. La pegamos en la terminal. Y es un comando sudo. APTA repository. Y el PPA. PPA del señor Martin Fonville. Bien. Android Studio. Presionamos Enter. Bien. Aquí nos dice que va a agregar el repositorio. Presionamos Enter. Con lo cual se van a actualizar los índices locales. No te debe dar ningún error. Esto básicamente es un warning. Pero de Flatpak. No tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. No te preocupes. Bien. Y bueno. Aquí ya terminó. Vamos a borrar pantalla. Ok. Ahora que ya terminó. Lo siguiente ya es pasar a instalar. A partir de la anterior focal Foxa. Bueno. No. Mucho antes. Desde la 18.04. No es necesario este segundo comando de APT update. Esto ya lo hace apenas agregamos el PPA. Así que el segundo comando nos lo podemos ahorrar. Ya podemos pasar directamente a instalar Android Studio. Con un comando sudo apt install Android Studio. Bien. Presionamos Enter. Y bueno. Aquí nos dice que va a instalar también otras dependencias. Nos sugiere el default JDK. Pero bueno. Ya lo tenemos. Así que no lo necesitamos. Presionamos Enter. Bien. Se descarga un .tar.gz que pesa 964 megas del paquete de Android Studio. Bastante grande. Necesito. Bien. Esperamos que termine de instalarlo. De descargarlo. Perdón. Bien. Vamos a minimizar aquí. Ya lo descargó. Y ahora lo siguiente que va a hacer el asistente es instalarlo. Está instalando. Bien. Bien. Esperamos que termine. Por cierto. Nos está instalando la última versión. 2021. 2.1. O. Ahora tengo la duda. Vamos a mirar. ¿Cuál es la última versión? ¿Cuál es la última versión? La última versión. Vamos a subir. 2021. 2.1. Exactamente. 2021. 2.1. Bien. Ya lo instaló. Bien. Y bueno. Ya lo siguiente sería buscarlo y comenzar a utilizarlo. Aquí está. Android Studio. Esta sería la forma de instalar directamente el repositorio. Bien. Vamos a ver la siguiente manera de instalar Android Studio. La segunda opción de instalación de Android Studio que te voy a mostrar es por medio del formato portable Flatpak. Bien. En el repositorio de Flatpak. Es decir, en FlatHub. Encontramos la referencia de Android Studio. La estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. Y independientemente de si tu tienda tiene soporte para Flatpak o no. Lo vamos a poder instalar. Por supuesto. Siempre y cuando ya tengas instalado el soporte de Flatpak en tu distro. Bien. También te dejo un video donde muestro cómo hacerlo. Bien. Ahora. ¿Cómo instalamos Android Studio por medio de Flatpak? Bueno. Por medio de la tienda. O por medio de comandos. En este caso lo voy a hacer por comandos. Para que veas cómo es con comandos. Básicamente copiamos este comando que cuando bajamos acá en la ficha de Android Studio. Encontramos. Bien. Por cierto vemos de una vez que está en su última versión. 2021.2114. Pegamos el comando. No hay que ejecutarlo con sudo. Bien. Presionamos Enter. Nos dice que va a instalar el SD. Bueno. Este Android Studio. Ok. También va a instalar una serie de requerimientos. Es posible que si ya tienes otros paquetes de Flatpak instalados. Pues algunos de estos ya no los necesites. En este caso como es el primer paquete que monto en este formato en esta máquina. Pues por eso me va a descargar una serie de otros paquetes requeridos. Bien. Bien. Esperamos mientras termina de instalar. Mientras. Vámonos por un café. Muy bien. Ya terminó de descargar e instalar Android Studio vía Flatpak. Y pues ya lo tenemos disponible. Si lo buscamos como Android. Aquí lo tenemos. Bien. Ya totalmente disponible para utilizarlo. Esa sería la segunda forma que te recomiendo para instalar Android Studio. Y la tercera forma que te quiero recomendar es la más sencilla. La que menos esfuerzo va a requerir de tu parte. Y es instalar por media. Por medio. Perdón. De el formato portable Snap. Que es incluido en todos los sabores oficiales de Ubuntu. Para eso nos vamos a la tienda de software. Bien. Abrimos la tienda. Aquí la tenemos. Buscaríamos por medio de la lupita. Android. Bien. Esperamos que nos traiga los resultados. Bien. Y aquí entre todos los resultados. Básicamente es buscar Android Studio. Vamos a ver dónde está. Bajamos. Aquí está. No. Este es Android Studio Canary. Bajamos. Bueno. Creo que lo pasamos. Vamos a volver a buscarlo con calma. Aquí está. Android Studio. El IDE para Android. Le damos clic. Vemos que está en formato Snap. Tenemos dos versiones. La 2021. 2.1. 1.14. Y la 2021. 2.1. 1.15. La estable. Es la 1.14. Bien. Si bajamos un poco más. Tenemos más información. Enlace. Al repositorio. Etcétera. Etcétera. Para instalarlo. Básicamente le damos clic a instalar. Escribimos nuestra contraseña. Esperamos mientras lo descarga e instala. Bien. Mientras descarga e instala. Vámonos por otro café. Muy bien. Ya descargado e instalado. Nos aparece el botoncito para eliminarlo. Si es el caso. Vamos a cerrar la tienda. Bien. Y si lo buscamos aquí en actividades. Escribimos. Android. Aquí lo tenemos. Ya lo siguiente sería ejecutarlo. Y comenzar a utilizarlo. Bien. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.